Buen sábado mis amigos, bienvenidos. Arranca el programa que te pone a mover. Arrancamos Bravo en el 7, un sábado más aquí en la pantalla de Canal 7 Mendoza. Tenemos 60 minutos que vamos a vivir al máximo. Así que te contamos cómo vamos a arrancar el programa de hoy. Tenemos muchísimas novedades y vamos a arrancar con una de ellas. Play and Skills junto a Yandel. Cuidado, tema que promete ser un éxito. Le dejamos el video y después nos comentás qué te pareció. Uno de los artistas preferidos de la 94.9, Sebastián Yatrán. Falta muy poquito, en mayo va a sacar su primer trabajo discográfico. Se llama Mantra. Y hoy vamos a presentarte su última canción, por perro. Cosas buenas siempre salen entre el dúo Enrique Iglesias y December Bueno. ¿Te acuerdas del éxito de Bailando hace algunos años? Bueno, regresan y regresan con todo. No fuimos lejos, así se llama su nueva canción video, que vas a ver también hoy en Bravo en el 7. Él es el rey sin duda de las redes sociales y de Spotify. Hablamos de Paulo Londra. El cordobés llega con Nena Maldición, uno de los grandes éxitos de la 94.9 hoy, aquí en la tele. Y para el cierre, atención las fanáticas que nos piden todos los días en el WhatsApp de la radio los temas de Ciencio. Te digo que Ciencio vino con una catarata de canciones nuevas. Mi medicina, mamita, bonita, fiesta en mi casa. Y hoy te vamos a presentar lo último, recién salidito del horno, solo yo, Ciencio, para cerrar este primer bloque de Bravo en el 7. Nosotros estamos listos. ¿Vos allí en casa estás listo? Dale, quedate. Arrancamos Bravo en el 7. El cantante puertorriqueño Yandel y el dominicano Mesía han estrenado su video Cuidado, con la participación de los productores Blind Skills. Filmado recientemente en La Habana Vieja, también aparecen los carros americanos y los famosos Coco Taxis, para que no queden dudas de que se trata de Cuba. Al ritmo de Cuidado, arrancamos Bravo en el 7. ¡Mesía! Tu mamá me lo dijo ya. Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el rico. Tu mamá me lo dijo ya. Tu papá no me respeta, si te ves conmigo te da chancleta. ¿Será lo tatuaje o que pa' la cena no traje el traje? ¿Qué le pasa? No sé, ¿por qué quieren que te traigan las doce? Si le des que goce, ¿por qué coño te tienen en un closet? En tu casa dicen que yo estoy prohibido, pero tú te escapas cuando están dormidos. No quieren que tú te vengas esta noche conmigo, no te dejas salir si no te traigo el anillo. Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo. Tu mamá me lo, mamá me lo, tu mamá me lo dijo ya. Tu mamá me lo dijo cuidao que tu papá milla él me tiene vilao. Dicen que mi estilo es underground, dile que un día de esto yo voy a estar nominao. Tú tienes un buen papá, yo quiero una buena mamá. Tú te escapas conmigo para tirarlo pa' atrás. Te como venderita y te regreso en la mañana. Te levantan otro día y no ha pasado nada. En tu casa dicen que yo estoy prohibido, pero tú te escapas cuando están dormidos. No quieren que tú te vengas esta noche conmigo. No te dejas salir si no te traigo el anillo. Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo. Tu mamá me lo, mamá me lo, tu mamá me lo dijo ya. Tu mamá me lo dijo cuidao. Tu mamá me lo dijo cuidao. Tu mamá me lo dijo cuidao. Cuando tratas de olvidarla pero no puedes y ella se te va con otro simplemente por perro. Así se llama la nueva canción de Sebastián Yatra junto al puertorriqueño Larry Over y el estadounidense de origen latino Luis Figueroa. Yatra viene de una cadena de hits como Sutra y recientemente no hay nadie más. Este último rompió esquemas del consumo musical actual al ser la única balada en los primeros lugares de plataformas digitales como Spotify, espacio dominado por la música urbana. El video de Por Perro no se quedó atrás. Dirigido por el venezolano Nuno Gómez y grabado entre Bogotá y Miami, ya suma más de 40 millones de reproducciones. Si pudieras ver como estoy, he hecho mierda sin ti, escondiendo el dolor. Me detrime cada canción, esas que hablan de amor, como el que yo perdí. Estoy borracho otra vez, intentando entender. ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte, estoy tomando otra vez. Después que lo dejé, y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. No sé por qué, no sé por qué, yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué, y por eso te desascondé. Llevo cinco copas de mujer, pensando en usted. Te prometo ya pague lo que fallé, cuando suelte ese bobo tú me llamas. Donde te recuerdes todos los besos que te daba, baby. Dime dónde estás, no te consigo. Dando borracho es lo que quiero estar contigo. Hoy no somos nada, ni amigos ni enemigos. Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah. Solo llama, cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Tal con otro pero sé que tú me amas, me amas. Yo soy yo llama, cuando tú me pienses en tu cama. No te creas lo que dicen de mi fama. Tal con otro pero sé que tú me amas. De lunes a veces sin hablar, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar, con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro esta soledad, después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez, intentando entender. Cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte. Te estoy tomando otra vez, después que lo dejé. Y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote. No sé por qué. Yo por perro me lo busqué. Yo por perro me lo busqué. No sé por qué. No sé por qué. Me lo busqué. No sé por qué. Aquela Y sin importar el tiempo O A donde nos duele la vida El hilo puede que se estire Puede que se enrede Pero nunca se va a romper Independiente como el aire De Seme Bueno No quiero que esta noche pase Y se nos acabe Quiero que sea Interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza Me desestresa Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia Para impresionarme Cuando yo estoy con ella Es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me da un beso Su sabor me sube al cielo Tú y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje en isla sin regreso Y yo le pido Vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Yo quiero que esta noche Ganen los sentimientos Que sigan subiendo Libres como el viento Ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia Para impresionarme Cuando yo estoy con ella Es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me da un beso Su sabor me sube el cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido Vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Nos fuimos lejos Sin escala Sin equipaje Sin aduana Pa' que no te quedes con la gana Que si no me abres la puerta Me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva No me escondas la manzana Que no es poquito Pa' ti yo tengo mucho cantidad Que con papito Tú no le temes a la oscuridad Es que empezamos en el suelo La cama, después el sofá Y le reservo el baño Por si pide más Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, empezamos en el suelo Lejos y yo nos fuimos lejos Lejos y yo nos fuimos lejos A base de trap la canción Nena Maldición con toques románticos ha tenido una gran aceptación entre los seguidores de sus autores Lenny Tavares y el argentino Paulo Londra ¿Lo vemos? Oh, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no, no No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena Maldición, nena Maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena Maldición, ey, nena Maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no darme Si me toca, sé que me leve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Se muy bien lo que siente Que todos somos iguales Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby, no Oh, oh, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena Maldición, ey, nena Maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena Maldición, nena Maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Usame, usame, usame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Y salí un tún tún con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi Antonela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Ey, baby, no Oh, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, oh, oh Be on the drums Oh, be on the drums On the drums On the drums On the drums Yeah Pablo Volonga Lenita Valles, baby Big Leas Ando con Pablo Londra Los blanquitos preferidos De todas las babies Oh, be on the drums Nos quedamos con Valentino Brrrr Yeah This is the Hollywood Squad Brrrr 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 Cerramos este bloque con lo nuevo de Sien C.O.O.. La canción se llama Solo YO Y es lo que sigue ahora En BRABA EN EL 7 Por más que trato de olvidarte Aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente Me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida Solo yo? ¿Quién te mira Solo yo? ¿Quién te abraza Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo Luego nadie Solo yo, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo Quien te mira solo yo, quien te reza solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo Nunca nadie solo yo, oh, oh Nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño arrocé de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llegue el mar Yo te pongo en condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones Muñequita, espérate mi favorita Por más que tú lo niegues se te nota tu cuerpo me enece Tú te vuelves loca, mami se te nota, lo dice a tu boca Tú te vuelves loca, 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 mami se te nota Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo Quien te besa solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo Nunca nadie solo yo, oh, oh Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo Quien te reza solo yo, oh, oh Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Y cuando quiera tú me llamas, que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me escondo Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Si en sí yo, como a ti te gusta Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice a tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota, ah, ah, ah Es quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo, oh, oh Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Y quien te cuida, solo yo Quien te mira, solo yo Quien te abraza, solo yo, oh, oh Quien te acaricia, solo yo Quien te besa, solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Por lo que trato de olvidarte Aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente Me gustaría que estuvieras aquí Sala, sala, sala Solo, solo, solo yo Y ya Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Momento del blog en nuestro idioma Made in Argentina En Bravo en el 7 Y hoy te vamos a presentar al ex líder de Tambion y Calchano Que llega con lo último Anoche soñé que me querías Una canción del álbum Hi, mid love Y pegadito a eso Te presentamos a Tini Que la está rompiendo Y llamó Nada más y nada menos Que a la estrella actual De la música latinoamericana urbana Es Carol G Y también una canción en la que participan productores exitosos Responsables de canciones como por ejemplo Despacito Llegan a Bravo en el 7 Al Made in Argentina Carol G Junto a Tini Stoessel Y esta canción que se llama Princesa A quien le toca el mejor pedazo de espanto por esta vez Te fuiste tan rápido en mi vida No pude reaccionar y te mentía Extraño tu boca preciosa enojada Besando y mordiéndome Yo cambio por vocería Mañana es un nuevo día Cada promesa que ponga en el medio Es un gesto de amanecer Me apago y me ilumino Puedo cambiar mi destino Yo no quiero el agua en el cuello Ni la vida tapándome Yo no quiero bastas ni nunca Yo quiero sentirme bien La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías Anoche soñé que me querías La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías Anoche soñé que me querías Extraño tu boca preciosa enojada Besando y mordiéndome Yo cambio por vocería Mañana es un nuevo día Cada promesa que ponga en el medio Es un gesto de amanecer Me apago y me ilumino Puedo cambiar mi destino Yo no quiero el agua en el cuello Y la vida tapándome Yo no quiero bastas ni nunca Yo quiero sentirme bien La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías Anoche soñé que me querías La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías 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 La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías Anoche soñé que me querías La casa se está inundando sin vos Y no quiero seguir ahogándome Anoche soñé que me querías Anoche soñé que me querías Llevas tanto tiempo imaginándome Imaginándonos Hemos cumplido esa promesa Esa promesa, baby Si tus fantasías vuelvan con mi piel Mi boca con tu miel Y me decídete Se vuelve loca si te besa Y yo seré tu princesa Todas las noches yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi reino negociamos Y todo el beso por la vida Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave ni te quiero despacio Yo sigo buscándome Yo sigo perdiéndome Yo no quiero un principio que activa canciones Si tengo tu amor no necesito razones Se sigue besándome Yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Tanto lo he soñado Pensé que el amor no estaba de mi lado Tú llegaste o cambiaste Qué lindo se siente estar enamorado Si es un sueño y no me he despertado No lo hagan que todo es más lindo a tu lado Sé que te he soñado a tu lado Yo me he imaginado Que me quieres que me alejas del pasado Y es que por ti hoy todo es inesperado Quédate conmigo que todo es más lindo a tu lado Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Llevas tanto tiempo imaginándome Imaginándonos No hemos cumplido esa promesa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Y yo seré, yo seré tu princesa Y yo seré tu princesa Y nos amamos Y con un amor Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine No se vayan sin mí Hola Manuela, soy Clara Villalba Necesito verte mañana en la misa Que damos por Cornelia Vos sos la única que me puede ayudar A saber qué pasó con mi hija Vos eras su mejor amiga Pero no puedo entender Cómo pudo desaparecer así De la nada Delante de los ojos de sus amigas Basada en la novela Cornelia De Florencia Chévez ¿No piensan nunca en esa noche? Sí Estoy segura que hay algo más Te involucrarás demasiado ¿Cuál es tu problema, Zaretín? El problema es que siempre nos mandan a limpiar tu mierda, Manuela Prometiste que Cornelia quedaba en el pasado No podés cambiar lo que pasó ¿Quién es? Se la trabó la tierra y nunca más supimos de ella Un accidente ¿Y si fue un accidente que estás buscando? ¿Es un caso nuevo? Personal Nunca Dejes Y no voy a parar hasta encontrar quién fue Con o sin tu ayuda De buscar Quiero que vuelvas con la terapeuta Dame dos días Si no te prometo que lo dejo ¿Qué lo hiciste, Cornelia? Perdida Una película de Alejandro Montiel 19 de abril Solo en Cines ¡Suscríbete al canal! Década Brava Es el turno de aquellas canciones que fueron éxitos Y que sonaron en la Década Brava en la 94.9 Llega hoy Kesha La cantante estadounidense Que es polifuncional Cantante Actriz Bailarina Activista Estadounidense Que la rompe Y es compositora también Así que llega con esta canción Del álbum Animal del 2010 Y se llama Tiktok On the clock But the party Don't stop No Don't stop Make it pop DJ Blow my speakers up Tonight I'ma fight Till we see the sunlight Tiktok On the clock But the party Don't stop No 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 Ain't gotta care in the world But got plenty of beer Ain't got no money in my pocket But I'm already here And now the dudes are lining up Cause they hear we got swagger But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger I'm talking about everybody getting crunk, crunk Boys try to touch my junk, junk Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk Nah, nah, we goin' till they kick us out, out The police shut us down, down Police shut us down, down Po, po, shut us down Don't stop, make it pop DJ blow my sneakers up Tonight, I'ma fight till we see the sunlight Tick tock on the clock But the party don't stop, no Don't stop, make it pop DJ blow my sneakers up Tonight, I'ma fight till we see the sunlight Tick tock on the clock But the party don't stop, no You build me up You break me down My heart in pounds, yeah, you got me With my hands up You got me now You got that sound, yeah, you got me You build me up You break me down My heart in pounds, yeah, you got me With my hands up Put your hands up Put your hands up No, the party don't start Till I walk in Don't stop, make it pop DJ blow my sneakers up Tonight, I'ma fight till we see the sunlight Tick tock on the clock But the party don't stop, no No, the party don't stop, no Please don't stop the music Canta Rihanna en esta canción Que fue una de las más pedidas y aclamadas por la crítica Y también por el público en todo el mundo Alcanzó los puestos más altos de los rankings mundiales Y llega hoy a Bravo en el 7 en Década Brava Rihanna con Don't Stop The Music 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 It's getting late I'm making my way over to my favorite place I gotta get my body moving Shake the stress away I wasn't looking for nobody When you look my way Possible candidate Who knew That you'd be up in here looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I'ma say your aura is incredible If you don't have to go, don't Do you know I just got it? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor Acting naughty Your hands are on my waist Just let the music play We're hand in hand, chest to chest And now we're face to face I wanna take you away As it's taping to the music DJ, let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking through it Please don't stop the Please don't stop the music I wanna take you away As it's taping to the music DJ, let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking through it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music Baby, are you ready? Cause it's getting close Don't you feel the passion ready to explode What goes on between us? No one has to know This is a private show Do you know I just got it? I just came here to party But now we're rocking on the dance floor Acting naughty Your hands are on my way Just let the music play We're hand in hand, chest to chest And now we're face to face I wanna take you away As it's taping to the music DJ, let it play I just can't refuse it Like the way you do this Keep on rocking through it Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music Mama say, mama stop, mama stop, mama stop Mama say, mama stop, mama stop Mama say, mama stop, mama stop Please don't stop the music Mama say, mama stop, mama stop Mama say, mama stop, mama stop Mama say, mama stop, mama stop Please don't stop the music Please don't stop the music ¡Gracias! 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 Esto es Hora de Mover Llegó el momento de presentarte la hora con más energía de todo Brava en el 7 ¡Hora de Mover! En este primer vlog vamos a estar mostrándote imágenes de cómo se vive el instructorado de ritmos en Pedro A.P. De la mano de una performance de Griselda Taka Y para esto nos va a contar más nuestro amigo Pedro A.P. que siempre nos acompaña pero esta vez desde un lugar hermoso Un paisaje increíble desde San Rafael ¿Cómo estás Pedro? ¡Adelante! ¡Hola linda! ¿Cómo estás? Yo muy feliz, imaginate Desde este lugar, Valle Grande, San Rafael, Mendoza, paradisíaco Bueno, muy contento de estar nuevamente en Hora de Mover Y sí, te vamos a presentar parte de lo que está siendo nuestro exitoso instructorado de ritmos Mucha gente ha confiado en nosotros, más de 60 alumnos Y están aprendiendo día a día un grupo hermoso En este caso demostramos Griselda Taka con una performance fitness enseñada con metodología Muy bueno, todavía pueden sumarse Recuerden, estamos los días sábados de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde La dirección San Martín 1674 de Godoy Cruz entre Juan B. Justo y Tucumán También podés buscarnos en nuestra fanpage Pedro Espacio Apey, podés enterarte de todos nuestros eventos Todas nuestras movidas, las coreografías y demás Te paso, te presento, nuestra amiga que nos acompaña en Hora de Mover ¿Quién? Betiana Lampa con Jean Acti Un lugar remodelado, con piso flotante, con efectos, con luces, sonido Espectacular, vení y conocelo Estamos a full con Betiana Lampa también A partir de ahora con depilación definitiva Acordate, nuestro amigo Adrián Alfaro En los dos locales tenemos depilación definitiva No te pierdas, saca tu turno Todos los meses estamos trabajando con esta máquina milagrosa Porque eso es lo que es Así que bueno, sumate a nuestras actividades Y en este momento te mostramos esta coreografía Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedé en un dolor que jamás conocí Como era en el viento Sin brújula, sin dirección, quizá de ir saliendo Lo mismo que ver uno menos sin el bebé en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Todas horas No sé cómo tocarte Si tú me da vuelta, tú me descontrolas No para pensarte Y me paso, imaginando que Mi marido, me llego, me llego, me llego Y me llego, siempre te veo Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Todas horas, nada, segundos, nada Viento, me lo cuesta, tú me descontrolas Y nada, segundos, nada, viento y me lo paso Imaginando que Imagíname que Digo, me llego, me llego, me llego, me llego Y por siempre te amé ¡Viva ya! Imagínate que tú conoces lo que desconocé Yo me poniendo loco después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que era de doce Me llego, me llego, me llego, me llego, me llego Y me llego, me llego, me llego, me llego Porque la calle no te acumpe Siempre lo bueno, te corrompe Pero no quiero que a mujer aprovechándose Cuando ves la que me encanta, chica Yo me acerdo, voy a dejar tesora Chiqui, 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 chica Nunca sola Tú y yo guardé mi pistola Las camisetas no me controla Carturando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te llevas Y lo que te llevas Cuando me llego, me llego, me llego Esas hermanas todas horas No sé cómo explicarte Y tú me da vuelta, tú me descontrolas Y tú me llego, me llego, me llego Y me llego, me llego Y tú me llego Y tú me llego Y tú me llego Cuando se toca Hora de mover Seguimos, un día explotado de fitness Así que una coreo también de Latino Fitness Con mucha gente, con mucha onda Es lo que vas a ver ahora Que esto mismo es lo que se puede aprender En nuestras clases Y en nuestro instructorado En todos los lugares donde estamos Y nos acompaña En este segundo bloque De Hora de Movar Mi amigo De Plan B, Plan Bella Adrián Alfaro Te recuerdo Estamos a full Es más Pedro y Pile Hemos comprado una máquina Y ahora estamos a full Con Metiana Lampa Con Ginapti Con Aene Fitness En San Rafael En todos lados Puedes llevar esta maravillosa máquina A tu lugar Alquilarla Belleza integral Depilación Tiene todo Mi amigo De Plan B, Plan Bella Adrián Alfaro Seguimos acá ¿Dónde? En Hora de Movar Mostrándote todo Vanguardia Las novedades Explota Brava en el 7 Hora de Movar Bailar Bailar Soñando Con ser el dueño De tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura Que suba la temperatura Que suba la temperatura Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Esta noche está buena para irnos de fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna y tu cara bella No me hace falta más Una guitarra que haga Lo amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Lo amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena pa, para, 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 pa, 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 para, pa, 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 you want my game Llamo a llamar y te mando un mensaje texto Si la cosa se complica, inventas un pretexto No decirle que no quieres estar con él Quiero hablar conmigo, tú quieres ser mi mujer La mujer bandera, bonita, sincera Yo no pido tanto, solo de vez en cuando Que me dé un besito y que me queda A su manera, que yo quiero estar con ella Y cuando se activa mi vida Siguiendo el ritmo lidera Con sangre de las piernas, veras Rompiendo las hojas, déjeme hacer Va, va, calentando más, más Y el DJ le da, ya, y un poquito más allá Una guitarra que haga No es porque suene La palma que haga Lo fantare Guitarra que haga No es porque suene La palma que haga Lo fantare Y suena pa, para, para, pa, pa Para, para, pa, 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 pa Lo fantare Va, para, para, pa, pa Para, para, pa, 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 pa Hora de mover Y en este tercer bloque de Hora de mover Vamos a estar mostrándote Junto a Pedro Esta increíble nota Que hizo en Plan B Plan Bella Este centro de fitness y belleza Que está buenísimo De nuestro amigo Adrián Alfaro Adelante, Pedro Como te lo prometimos En Hora de mover Que te vamos a mostrar Este maravilloso lugar Donde estamos En Plan B Plan Bella De Adrián Alfaro Nos vinimos hasta acá Para mostrarte Esta infraestructura Este lugar cargado De onda De energía Y vamos a preguntarle Vamos a saludar a Adrián Y vamos a preguntarle Todos los servicios Que tiene para ofrecerte En este lugar ¿Cómo estás querido? Bueno, Pedroito, amigo Hola gente de Mendoza Acá estamos en Plan B Bueno, ya saben Como Pedro dice Un lugar que está Cargado de energía Está lleno de buena gente Buena vibra Entrenamos Somos felices Tenemos muchísima gente Y tenemos muchas cosas Para ofrecerles Desde Plan Bella Que es abajo la estética Donde hay soprano A Y depilación definitiva láser Con marcas Con unas máquinas De última generación También ofrecemos Criolipólisis Con 6 aplicaciones De Meditea Otra marca de primer nivel mundial Y arriba De lo que es Las clases de Smith Power Jump Las más conocidas Combat Attack Indoor Bike También Y ahora hemos agregado Electro Fitness Que es lo último Que también tenemos De AQ8 Equipos totalmente inalámbricos Entonces tratamos De ofrecerle La vanguardia A nuestros clientes Y bueno Bienvenidos a Plan B Genial Queremos contarte también Si tenés tu espacio Tu gimnasio Tu centro de estética Que Adrián Que Adrián está trabajando Muchos en todo El Gran Mendoza Y te lleva a la máquina Contame un poquito Cómo trabajamos Con el tema De la máquina De depilación definitiva Si trabajamos Con el sistema Soprano Ice En depilación láser Definitiva Hacemos alquiler A centros de estética Muchos gimnasios Y peruquerías También se han unido A este centro A esta movida Que es furor Que es tendencia Que crece a paso agigantado Nosotros contamos Con tres equipos De depilación O sea Tenemos amplia varela Somos de Mendoza Somos una empresa familiar Está manejada Por Carolina Que es mi esposa Mi papá Mi hermano Nos ayudan Estamos Es familiar 100% Así que bueno Y también la Creolipolisis Que también es La última máquina Que sale En lo que es Trabaja de placa frío Para la absorción De grasa localizada Genial Entre estos lugares Donde llevamos Esta máquina Está también Pedro Ypi A nuestro gimnasio Y spa Estamos trabajando Con las máquinas De Adrián Alfaro Así que bueno Quedate con nosotros En Hora de Mover Y se disfrutando De todas las novedades De la vanguardia De lo último Acá En Breva del 7 Hora de Mover Se pone a mover Nos seguimos trasladando San Rafael Mendoza Y ahora ¿A dónde nos vamos? A Buenos Aires ¿A qué parte? El Tigre Porque nos gusta el agua Nos gusta la vida Al aire libre Aire puro Y allí estuvimos Con Maca Sánchez Y Terremoto López Que este año Promesa, promesa Para todos aquellos Que están preguntando La traemos a Mendoza Nuestro instructorado Van a ver La versión original De Scooby-Doo Papá Así que Se van a divertir Se van a reír Con esta porteña Que está Muy, muy loca Hablando de lugares Recordá Quinta Palma En la calle Cobos 3070 De Luján Complejo de Cabañas Podés hacer tu evento Alquilar el lugar Para cualquier tipo de evento También podés ir a pasar Un fin de semana Podés hacer vacaciones Podés ir a comerte un asado La verdad que el lugar Es maravilloso 360 grados De naturaleza De infraestructura No te lo pierdas AINE Fitness Nuestros amigos AINE Fitness Que te vamos a mostrar Muy pronto su espacio AINE Fitness Nutrición Argentina Impresionante Con Pupo Merlo Que está grabando Está siendo parte De nuestro staff De Hora de Mover Estamos trabajando En forma conjunta Con Pedro y Pi Con Brava en el 7 Visita también su espacio Con un montón De opciones Para acondicionamiento físico Kangusham Distintos tipos de clases Así que Arrimate Y conoce El espacio De AN Fitness Nos volvemos a encontrar Muy pronto Y te dejo con las imágenes En Hora de Mover Brava en el 7 Pasa la juca Si no le voy a dar con esa Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Scooby-Doo Pa-Pa Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Scooby-Doo Pa-Pa Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y el Pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra 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 Scooby-Doo Pa-Pa Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y el Pum-pum-pum-pum-pum Y el Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Ra 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 Escobie-doo, pa' pa'. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásame el o20. Tú quieres hookah, pásame el o20. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásame el o20. Tú quieres hookah, pásame el o20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo ¿qué fue? Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera, si no, te bajo con problema Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te bajo con problema En el chingo, escarra, en el chingo, escarra Esquipiti pa pa, en el pum 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 pum, en el pum 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 pum, en el chingo, escarra, en el chingo, escarra Esquipiti pa pa, en el pum 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 En el pum 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 pum, you don't know eh The boys not hot, men's never hot Perspiration cream Ja 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 Tripa de bollo, no ha que polen en alga Chepi Love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ja 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 Pa No hay tiempo para más, nos quedaron un montón de canciones Para compartir con ustedes, así que ya sabes Las podes pedir en el aire de la radio En la 94.9 Porque te acompañamos en vivo De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y el próximo sábado, 7 de la tarde Nos volvemos a encontrar, por supuesto Aquí, en la pantalla de Canal 7 Para hacer más Brava en el 7 Buen fin de semana, amigos Chau, chau